lo normal como le gustaría que digan usted usted o ella como sea la verdad que él o ella como da igual pero para que para un evento en discotecas en fiestas cosas así baila baila como discotecas de ambiente y cómo te puede encontrar la gente que quiere contratar yo de actitud en instagram ahí me consiguen ahí ven todo lo que yo me enfocó más en el maquillaje con las megas ya candidatas a reina 40 a 50 de peores un buen trabajo obviamente la gente para pagar por un buen trabajo la gente se va a pagar esperando vamos a ver qué caso la verdad que no yo soy así como que voy por la vida así si pasa por aquí y vaya y está bien usted cree que es normal la vida que lleva si yo te decidió entre tu vida y te cambia aceptaría pero pero tampoco es algo malo algo malo que tampoco no es bueno si no vienes de que después de que tú no le hagas el mal a nadie porque cuando ya le hacen el mal a alguien ahí ahí sí es malo pero ahí obviamente la vida de la persona de g lbp si hay unas que son más complicadas que las de otros la vida cada uno es diferente alguna vez sí pero lo tomado como la por como me vi o sea por el maquillaje como de aquí para acá soy uno y aquí para acá soy otro y aquí para arriba es un poquito más otra vez para los seguidores de mario mi amiga mi amiga